Si vamos a disfrutar una taza de té, ¡que sean lags! Nos encontramos en la ciudad de Lisie, sobre una pequeña colina que nos da esta vista de esta ciudad, pequeña, pero llena de una riqueza y llena de santidad, gracias a una gran mujer, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. En esta colina está su basílica, una iglesia de extraordinarias dimensiones a la que iremos más adelante, porque queremos empezar con los orígenes. Recorramos los pasos de Santa Teresita. Iniciemos este relato en la pequeña mansión, una casita de nombre Le Boussoune, a donde ella llegó siendo muy pequeña ya que nació en Alansón, muy cerca de aquí de Lisie, a unos 100 kilómetros más o menos. Su papá, el señor Louis Martin, era relojero. Su mamá, Célie Guérin, murió cuando Teresa era una pequeña niñita. Y su papá cambió el lugar de residencia de Alansón, aquí a Lisie. Así que en esa casa a la que iremos, allí creció Santa Teresita. Vamos pues para comenzar desde los orígenes. El inicio de esta historia fascinante en Lisie y el inicio de esta historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Estamos en esta callecita de la ciudad de Lisie, justamente en la fachada de la casa donde vivió Santa Teresita. Esta es la barda perimetral. Y aquí vemos este letrero que dice Le Boussoune, es el nombre de esta casita. Aquí ella vivió con su papá y con sus hermanas. Vamos a entrar y verá usted que es como una cajita de chocolates. Esta es la casa donde vivió Teresa del Niño Jesús. Aquí ella cayó enferma, la verdad muy enferma. Tuvo algún padecimiento emocional y pues los médicos estaban muy preocupados porque no veían cómo poder restablecerla. Ella no se aliviaba. Y a una imagen de la virgen que está en el interior de esta casa, aquí se conserva la original. Pues el papá le pidió que le curara a su hijita y la virgen, llamada la virgen de la sonrisa, la curó. Al frente de esta casita se ha puesto ese relieve que nos recuerda ese acontecimiento. Está Teresita enferma en su cama y se levanta y ve a la virgen al momento de su curación. Aquí en esta casa se conserva la cama donde ella dormía, la sala, el comedor de la familia. Y se conserva intacta en su interior. Y además hay fotografías allí que nos recuerdan la infancia de Teresa en esta casa. De aquí fueron saliendo las hermanas, una a una, de las dos que entraron al convento, Selin y Paulina. Y de aquí también ella salió para ir a ese convento en el ICIE. Pero recorramos ahora algo de la casa por afuera. Vamos a la parte trasera. Allá hay otro jardín. Y allí nos espera una grata sorpresa. Vamos a ver, vamos. Estamos en la parte trasera de esta casita de Le Bousonet. Este es el jardín posterior de la casa. Y junto a esta estatua que recuerda el momento en el que Teresa Magtán le pide a su papá que le dé permiso para entrar al convento del ICIE e ir allá junto con sus otras dos hermanas. Teresita solía llamarle a su papá mi rey, le decía. Y él le llamaba mi princesita. Era la adoración de Teresita y ella la adoración de su papá. A la edad muy breve de 14, 15 años, ella quiso entrar al convento. Y en el convento no le autorizaron porque era muy pequeña. Dijo allí que quién le daría el permiso. Le dijeron que el obispo del ICIE fue a ver al obispo y el obispo dijo que no. Que ya había dos hermanas Magtán en el convento y que ya eran muchas. Entonces ella le dijo al obispo, ¿quién me podrá dar permiso de entrar al convento y de ser una monja carmelita descalza? Y el obispo le dijo, pues eso solo podrá hacerlo el papa. Entonces ella le dijo, papá, llévame a Roma, tengo que ver al Santo Padre. Y fueron a Roma y en una audiencia general, de esas que celebra el papa cada miércoles, llegaron ella, su papá y sus hermanas. Y una de sus hermanas la animó y le dijo, Teresa, háblale, dile al Santo Padre. Y a pesar de que les habían dado las indicaciones de que nadie podía hablar con el papa, solo arrodillarse ante él y besar su mano, ella animada por su hermana, se abrazó a las rodillas del Santo Padre y le dijo, quiero entrar al convento Carmelita del ICIE. Si usted lo autoriza, Santo Padre, podré entrar. Y el papa preguntó, ¿quién es esta niña? Pues ya le dijeron, es el señor Magtán y su hija Teresa. Y el papa le dijo, mira, será lo que Dios quiera. Regresaron de Roma, otra vez aquí a Lucía, está su casita de Lebusone. Y se hizo lo que Dios quería, porque se concedió autorización para que Teresita entrara al convento. Más tarde, el señor Magtán caería enfermo, afectado en su parte emocional, en sus conductas. Estaba perdiendo la razón. Y esto sería un gran dolor para Teresita y para sus dos hermanas, pues con el voto de clausura no podían ellas salir del convento. Y allí ella vivió esa gran tristeza. El señor Magtán, pues años después de su muerte, se abrió el proceso de beatificación junto con su esposa, la señora Guerrán. Y apenas hace poco, me parece que fue en el año 2009, que fueron ambos beatificados. Vamos ahora al convento, a donde ella llegó saliendo de esta misma casa, después de que su papá le diera el permiso de entrar al convento. Salió y ella entró a este convento de Lucía. Así que vamos allá, recorramos este camino y vamos al convento donde ella vivió los últimos nueve años de su vida y donde ella entrara en la vida, como dijo, antes de morir. Estamos en el convento de Lucía. Aquí entró Teresa Martán y tomó el nombre, como religiosa, monja Carmelita Descalza, de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y con este nombre, ella quiso abarcar toda la vida del Señor, desde que nació hasta que murió, con su divino rostro coronado de espinas, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. A los 15 años de edad, entró como monja Carmelita Descalza y aquí vivió los últimos nueve años de su vida, pues murió a los 24 años de edad y después de mucho dolor. Murió en la enfermería de este convento de Lucía, con un crucifijo en las manos. Aquí, en obediencia a la indicación de la Madre Priora, Santa Teresita del Niño Jesús escribió. Y aquí escribió uno de los que están considerados en el catálogo de los 100 mejores libros del mundo. Me refiero a La Historia de un Alma. Ella escribe allí su infancia, su juventud y su vivencia también como monja de clausura. Estos escritos, una vez que murió Teresita, fueron leídos y sorprendió a todos aquellos que los leían. Y gracias a estos escritos, en la Historia de un Alma, se pudo encontrar la doctrina que Teresa del Niño Jesús desarrolló a partir del depósito de la fe, de la revelación. Es el caminito espiritual en el que ella nos muestra y nos enseña a alcanzar la santidad sin necesidad de hacer grandes cosas, sin estudios de teología, sin haber pasado por universidades, simplemente siendo pequeños y siendo dóciles a la acción salvadora de Cristo y dejándonos salvar por él. Este es pues el convento de Lisieux. Hay clausura porque las monjas carmelitas descalzas son monjas de clausura. No es posible entrar a la clausura del convento y tampoco platicar con sus hermanas, las monjas carmelitas, pero podemos entrar a la capilla y allí le mostraremos una reproducción de ella en cera, vestida con su hábito y su capa carmelita. Así que vamos a la capilla. Esta es la capilla del convento de Lisieux, lugar en el que Santa Teresa del Niño Jesús celebró tantas ocasiones la Eucaristía y el oficio divino, el rezo de las horas, la liturgia de las horas. Aquí Santa Teresa del Niño Jesús alcanzó un diálogo íntimo con Dios. Y aquí también ella pudo relacionarse y hacerse una amiga cercanísima del Señor. Ella desde aquí oraba por los sacerdotes, por los misioneros. Esto le valió que fuera proclamada patrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Pero a diferencia de él, que era un misionero que recorrió tierras para dar a conocer a Cristo, Teresa del Niño Jesús nunca salió de este convento, ya que es un convento de clausura. ¿Cómo puede ser patrona de las misiones una monjita que vivía en su convento en clausura? Bueno, porque logró precisamente a partir de su oración obtener tantas gracias del Señor para los misioneros. Teresa del Niño Jesús nos deja varios testimonios de favores recibidos por Dios a partir de la oración. Y ella logra dejarnos esta frase que dice, todo es gracia. Todo lo que proviene de Dios es gratuidad, es gratuito, es un don. Es un don de Dios que se nos da, que nos da de manera gratuita la dicha, la felicidad, el diálogo con Él. Pero es necesario salir a buscarlo. Es requisito hablar y buscar a Dios y pedirle estas gracias. Esta pues es la capilla del convento de Lissier. Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo Taller para grupos litúrgicos musicales Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600 Modernidad Pontificia de México And weather burns